Por la Blancarina Vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro Del mar la caracola ¿De vas Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfonsina Vestidas en el fondo Cinco serenitas te llevarán Por caminos de alta y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duermas Déjame que duerma No te eriza en paz Y si llamo a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llamo a él Y si llamo a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido De vas Alfonsina Con tu soledad Que pocos nuevos fuiste a abusar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfonsina Vestida de mar Teé 004 Tienda Tienda Gracias.